Marbel es una cantante de música tecnocarrilera, balada y ranchera quien se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas del mundo del entretenimiento criollo aquí en Colombia. Esto no solo por cada uno de sus temas, sino también por su paso por el reality del canal Caracol La Descarga, en donde logró ganarse el cariño de los televidentes dejando ver inesperados detalles de su personalidad. La artista ha generado controversia desde las pasadas elecciones presidenciales, pues su descontento ante Gustavo Petro y Francia Márquez tanto así que reveló que si Petro ganaba, ella abandonaría el país. Sin embargo, esto no ha sucedido y hasta terminó siendo parte de la descarga, pero ahora Marbel tomó por sorpresa a sus fans. La información al parecer habría sido compartida por el programa de entretenimiento La Red. Allí uno de los presentadores indicó que la Valle Caucana abandonaría el país al parecer en las próximas semanas, teniendo en cuenta que dio por finalizadas las grabaciones del programa de canto La Descarga, siendo este el principal motivo por el cual decidió quedarse en Colombia hace algunos meses. El encargado de revelar la información fue Carlos Vargas, quien aseguró durante la transmisión de este 26 de marzo, Levanto maleta porque se va de gira para Nueva York, Miami, al parecer la decisión de esta gira por los Estados Unidos habría sido tomada con el fin de que Marbel pueda darse a conocer internacionalmente. Si bien Marbel no se ha pronunciado a través de sus redes sociales, en donde suele ser muy activa y está pendiente de cada una de las decisiones políticas que se toman, y por supuesto sus seguidores están a la espera de la confirmación de esta información, cabe resaltar que la Valle Caucana en pasadas entrevistas ha indicado que ella tenía todo listo para irse del país y fue allí donde recibe la llamada del canal Caracol, para la que habría sido una propuesta irresistible, incluso tomaron el momento para la publicidad del programa de canto que hace pocos días llegó a su fin.